Bueno amigos, yo llegué hace 15 minutos y son 2 horas 39 minutos y creo que ahí viene Andrés, ahí se acerca, va a lograr el objetivo que era llegar a la meta, no importa el tiempo, lo importante era terminar, vamos a ver como se va a sentir, ahí llegó Andrés y... Muy dura esta carrera, marica no, así...